No eres un bicho, ¿verdad? Y si no eres un bicho, ¿por qué te mueves? Hola, soy Peter y esto es un pack de cosas que se acaban donde os cuento lo que me han parecido y esas cosillas así Bienvenido a todo el mundo a través de este canal a un vídeo en el que ya os he dicho lo que va a pasar al principio, ¿no? No nos enrollamos más porque tengo un mogollón de cosas, pero muchas como siempre, y empezamos por un perfume Se trata de Luna Rosa de Prada Este perfume lo tengo hace ya mogollón de tiempo Me lo regaló mi amigo Tomás hace más de dos años Es un perfume cítrico, es un aroma sin grandes pretensiones O sea, es un aroma muy fresquito El aroma de salida, que el aroma de salida de este tipo de perfumes de colonia más bien, suele ser bastante punzante Este tiene un toquecito amargo, pero no deja de ser fresco, ¿vale? Y el toque masculino se lo dan las especias Seguro que lleva algunas especias, no lo sé, no lo he analizado Pero el aroma de fondo que te queda es especiado Y luego el cuerpo del perfume pues dura, tiene una duración media Como suele pasar con los cítricos Está bastante bien, ya os digo que es un aroma sin grandes pretensiones Pero está muy bien Os voy a enseñar dos cosas de la chinata que me han gustado Lo que ocurre es que el limpiador de cherry cleansing foam El limpiador de cereza me encanta, me ha encantado Era líquido, pero tiene el dispensador este que lo convierte en espuma Y la verdad es que me gustó bastante Es un limpiador suavito, es un limpiador ideal para usar Con todo tipo de dispositivos de limpieza facial La verdad es que me mola La chinata, la marca esta, es una marca española Es una marca que trabajan O como base tienen el aceite de oliva y tal De olor va bien Huele rico No es una marca que se caracterice por olores que te mueres Pero sí por productos que te mueres Suelen ser productos naturales, productos muy ecológicos Iba a decir biológico, ecológico Y en fin, que este limpiador me ha encantado Sobre todo para las limpiezas mañaneras que para mí son las más ligeras Y, primo hermano de este, os voy a enseñar este gel Ambas cosas me vinieron en la Disfrutabox el año pasado Este es un gel con aceite de oliva y miel Que bueno, que es para todo tipo de pieles Pero sobre todo para pieles sensibles Y mi piel, ay que me mala la muchacha Porque si no, y el aroma está bien O sea, era un aroma dulce pero no era empalagoso Es el típico gel nocturno El gel para usar por la noche No es un gel que si te duchas con él por la mañana digas ¡Wow! Me he despejado Pues no, es un gel para llegar a tu casa Para ducharte y decir Pues ya está Nos vamos a meter ahora con Lush Os voy a poner por alguna parte de la pantalla O igual pongo la imagen encima Mientras estamos aquí hablando entre nosotros Os voy a poner la imagen de un champú Que me ha durado O sea, me ha durado la vida Me ha durado un año por lo menos O sea, una pasada Se llama Jason Argan Oil O algo así En fin Es el champú que tienen de aceite de argán Ellos te lo venden como un equilibrante Para dar rebrillo al pelo y tal Pero bueno, yo lo compré Porque también está indicado para cabellos secos O cuero cabelludo seco Y estos champús Ya sabéis cómo funcionan Te humedeces las manos Te pasas la basilita de jabón así un par de veces Emulsionas Sale mucha espumita Y en tu pelo que está ya húmedo Te pasas las manos Y si os gusta la fiesta de la espuma La ligáis Muy importante dejarlo en un sitio Apoyadito Sin que esté tapado Para que se seque Porque esa es la forma De que os dure un montón Si lo dejas apoyado completamente Van quedando residuos Y se va gastando antes Porque se te queda la mitad del champú pegado Donde lo pongas Entonces tienes que tener un sitio O un cuenquito Yo tengo una concha Una almeja Es que, o sea Esto queda fatal Tengo el caparazón de una almeja Muy grande Puesto ahí en la bañera Y ahí pues medio lo apoyaba Que se apoyaba en un par de así Lo justo para que le entrase el aire Se secase bien Y todas esas cosas Otra cosa que os voy a enseñar Es esta gelatina de ducha Que he terminado Que es la Refreser Refreser Refrescantísima de la muerte El bote está Que da la penica Esto es Cítrico a tope Es puro limón Pura limonada Pero limonada De la antigua De la que hacía la abuela Estrujando el limón con la mano Súper cítrico Y las gelatinas son Súper 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 divertidas También me ha durado un montón Obviamente me ha durado mucho Porque lo combino Con un montón de geles Pero no sé si recordáis Que tanto el champú Como la gelatina Son dos artículos Que saqué en un vídeo De Lash Donde os recomiendo productos Que bajo mi punto de vista Calidad Precio Cantidad O lo que te dura O lo que rinde O en fin Este algoritmo raro Pues para mí Eran verdaderas gangas Y esto pues Formaba parte de ella Este es el tamaño mediano Y ahora tengo El tamaño gigante Que lo veréis En algún hall Supongo Como si os quedáis Por aquí conmigo Que por cierto Si todavía no estáis suscritos Pues por aquí abajo Está el botón de suscribirse Os suscribí Y ya tendréis en el feed Mis vídeos Cuando los suba No actives la campana Porque no quiero daros por culo Cada vez que subo un vídeo Que os salte un aviso Peter Pack Ha subido vídeo No Ya os voy avisando yo Por redes Que también las tenéis Por ahí abajo Y ya está Cuando Es que Queda muy mal Porque cuando digo Por ahí abajo La verdad es que me miro a los huevos Pero físicamente O sea Si vosotros que me estáis viendo Desde el otro lado Parece que estoy mirando Para Sigo Otra cosa que he gastado Es la crema Charity Pot En este tamaño Es una hidratante Buenísima De cuerpo y manos Yo la tengo En el trabajo Para las manos Para el dorso De las manos Obviamente no me las cuido mucho Que dan mucha penita Ya sabéis que Las en general Está súper comprometido Con un montón de causas sociales Y medioambientales Pues con esta crema Está a full O sea Todos los beneficios De esta crema Concretamente de esta crema Van a un montón De causas sociales Hace poco Me han enviado ellos Un botecito Y las causas En las que están Ahora Ahora mismo Son tres Fundación Mona Apadrina un olivo Y fundación de Vicky Bernadette Una Protege a los animales En cautividad A los monos Concretamente Otra Apadrina un olivo Tampoco tengo que explicar Mucho cómo va Y la fundación Vicky Bernadette Trabaja Concretamente Para sensibilizar A la gente Sobre el tema De abusos sexuales En Pues bueno En niños En niñas En ámbitos familiares En fin Que siempre apoyan A causas Sociales Y medioambientales Bastante Bastante Buenas En general Y en concreto Con esta crema Otra característica Que tiene esta crema Concretamente Es que te recupera Rápidamente Alguna zona Que esté Extremadamente Seca Y luego Yo la suelo Usar también Para las Eczemitas Que me suelen Salir En esta parte De las cejas Y detrás De las orejas Que me ha salido Un pareado Pero son Dos zonas En las que De vez en cuando No sé Si llega A ser Eczema Es Sequedad ¿Os pasa lo mismo O me pasa solo a mí? Porque a ver Yo me pongo mis cremas Y me cuido Pero oye A veces No sé si por estrés O porque Yo pienso que me estoy Echando mis cremas Y me dejo aquí zonas Que es justamente Donde me salen Si os pasa lo mismo Me lo contáis por ahí abajo Bueno Me podéis contar Lo que os dé la gana Que no me sienta yo solo En estas cosas Que sabéis que me gusta Que seamos más de uno Y lo último Que he gastado De las Que os cuento De la anticatástrofe Si sé que sois muchos Y muchas Que le metéis A caña A la anticatástrofe Pues es una mascarilla De arandanos Es una mascarilla Super revitalizante Yo la uso Como chute De vitaminas Antes Solía gastar Una o dos Al año Bueno Las mascarillas Ya sabéis Que duran Unos dos Tres meses Me he picado Me he picado O sea Llevo una temporada Que antes de que se me gaste Una Ya tengo otra Es que me encanta O sea Me encanta En verano Me refresca En invierno Jode bastante Esta cala de la nevera Para ponértela Pero en fin Que me va bastante bien Me recupera bastante la cara Y simplemente es esto O sea Es una ayudita Para que tu cara Este Arriba Es que no No tiene más Bueno No tiene más El gustazo Que es Aplicársela El aroma Los que me seguís Desde hace tiempo Y cuando digo hace tiempo Digo de hace un mes Para atrás Sabéis que la saco casi siempre Por el stories O por antes Por snapchat Por todas partes En fin Que no os quería contar nada De la anticatástrofe Porque sale prácticamente siempre Y llevo hablando De la anticatástrofe Un montón de rato Que luego lo editaré Y a lo mejor Vosotros solo vais a pasar El bot así por la pantalla Y ya está Y otra cosa Que es que voy a dejar Ya no de sacarla Sino de usarla Porque es que Es puro vicio Es el elixir de colágeno De PRN Aún me queda un bote O dos botes No lo tengo muy claro Y es que Lo uso para enriquecer Mi rutina Lo uso para enriquecer La crema corporal En verano Se lo pongo Al after zoom Para darle No sé Para darle un aporte más Porque al fin y al cabo Es colágeno Perdemos colágeno Y mi cabeza ha dicho Pues si pierdes colágeno Y le pone a tu piel Externamente colágeno Perderás menos colágeno Que si no le pones colágeno Buena sombra Leco hija Yo que sé Es que me he liado No sé si dejármelo más caro Para el final Otra cosa que os quiero enseñar Que yo creo que Ya os lo he enseñado En algún vídeo Alguna vez Es esta cera de peinado Yo la compré en mi peluquería Se llama No os voy a decir Cómo se llama Porque no sé Cómo pronuncia esto Entonces Como voy a pasarlo así Por delante del objetivo Pues si me interesa Toma y nota Cuesta 5,50 Lleva 50 mililitros Rinde muchísimo Es una pasta Que no deja residuos En el cuero cabelludo No deja residuos Tampoco en el No deja residuos Quiero decir Que no lo aplasta Que no la pelmaza Lo que quiero decir Es que es un tipo de fijador Que no provoca caspa Que no crea una película En el cuero cabelludo Que lo engrase O que haga que produzca grasa Ni tampoco envuelve el pelo De forma que se quede áspero Cuando te lo lavas En fin Básicamente es que No reseca el pelo No reseca el cuero cabelludo Y no provoca caspa Con lo fácil que era decirlo Y lo que me ha costado Que estoy realmente estreñido Y para terminar He dejado el serum De Elizabeth Zarden Que se llama Visible Visible Difference Visible Difference Optimizing Skin Serum Con esto pasa lo mismo Como lo voy a acercar Al objetivo Pues no voy a decir Exactamente como se llama Pero en fin Esto es un serum Que cuando yo lo empecé a usar Pensé Vaya pastizal Me he gastado para nada Porque esto es una mierda Pinchada en un palo Pero encima en un palo Seco A ver que me costó caro Pero tampoco es O sea No es una gama de lujo Es una gama media alta No sé si me costó Veintipico O treinta y poco euros Es un serum Que rinde bastante Creo que tiene Treinta mililitros Si lo ponen en algún sitio Efectivamente Tiene treinta mililitros Y nada Y pues eso Lo iba usando Porque me costó pasta Y no me hacía mal Pues lo iba usando Lo iba usando Y de repente Al mes y pico Así o a los dos meses Digo Y antes de explicaros Lo que digo Me habéis preguntado Algunos y algunas Por él Y no me he pronunciado Porque quería esperar A terminarlo Para ver la sensación Íntegra Porque sabéis Que cuando un producto Pica en el bolsillo Me cuesta la vida Recomendarlo De hecho No lo voy a recomendar Directamente Os voy a decir La sensación Que he tenido yo En la piel Y ahora Sigo yo con mis sensaciones Pues resulta Que me di cuenta Que no me salían No me salían bríos A lo largo del día Vale que mi piel No es grasa Pero mi piel No es seca Mi piel es normal Entonces No solo no me salían Bríos a lo largo del día Sino que la hidratante Me duraba muy bien Todo el día O sea que cumplía Su función Perfectamente Le daba su ayudita A mi crema hidratante Y evitaba que mi cara Se pusiera grasienta Vale que lo he usado En la época de invierno Pero a ver Estamos en sitios De calefacción Estamos en una serie De sitios donde la piel Sufre muchos cambios De temperatura Y mi piel ha sufrido Muy poco Mientras que he usado Este serum Así que es lo único Que os puedo decir O sea No voy a ir como loco A comprarme este serum Puede que repita En un futuro Porque la verdad Es que me ha gustado Bastante Y respecto al envase Os digo Ahora que se ha terminado Lo mismo que os dije El primer día Cuando os enseñé Que me lo había comprado Que para ser Elisabeth Arden Pues es O sea es Cookie Es un envase cookie Pero Cutre salchichero O sea yo creo Que el de Nivea Nivea tiene una línea Para hombre Con este tipo de envase Que se ve así Como más apretado Así que nada Deciros que el serum Que estaba aquí adentro Era bastante bueno Y para una piel normal Incluso mixta Pues está bastante bien No hace milagros Pero mantiene la hidratación Muy bien durante el día Si usas una hidratante Medianamente buena Lógicamente Porque esto por si solo No hace nada Y elimina los brillos De tu cara Se acabó Porque no me quedan más cosas Que no les quede nada A esas cosas Dentro de ellas mismas Por lo menos cosas Que yo considere Que os pueda contar Algo interesante Porque a ver No nos engañemos Aparte de estar aquí En este tipo de vídeos Para echar la charreta Y para el chafaldeo A ver que ha gastado este Y tal Esto es casi como Rebuscar en la basura Porque básicamente esto Aparte pues espero Que alguna mini mini review De las que Hacemos Que os sea de utilidad Pero por supuesto Lo principal Es que estemos aquí Juntitos un ratito Que estemos entretenidos Esto me está saliendo Como muy de Flanders Todo es muy pequeñito Pero ahora es donde viene La parte bestia Porque yo os mando Un millón de besos Con todo el cariño Del mundo Que nos vemos En el próximo vídeo Si queréis Que yo estaré encantado De volver a veros Y el abracito De dos vueltas O el abrazaco De dos vueltas No seamos Flanders Para dar abrazos Viene ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!